Mitos en las inversiones. Estoy segurísimo que este vídeo va a generar mucha polémica y me va a traer más de un dolor de cabeza. Pero creo que este vídeo es muy necesario para la gente que quiere comenzar a invertir en bolsa. El mundo de la bolsa está lleno de diversas opiniones. Esto en principio es bueno, ya que cuantas más opiniones y más voces haya, mejor para el mercado. Pero muchas veces se generan grandes mitos en el mundo de las inversiones que todo el mundo cree y da por sentado, da por hecho y da como cierto. Por este motivo hay muchísimos inversores que pierden dinero en el mercado o no ganan lo que deberían estar ganando. Se dejan llevar por estos falsos preconceptos que los pueden afectar severamente en sus finanzas personales. En este vídeo vamos a estar hablando de los principales mitos en el mundo de las inversiones. Quédate hasta el final porque voy a estar mencionando cómo hacer para dejar de lado estos mitos y comenzar a invertir correctamente en la bolsa. El primer mito que existe en la bolsa es que hay que invertir en el futuro. Sí, esto se escucha mucho, se escucha muy a menudo en el mundo de las inversiones que hay que invertir en el futuro, hay que invertir en las empresas más futuristas, más disruptivas, las empresas que están de moda y que van a ser las empresas de vanguardia en el futuro. Las empresas de las que todo el mundo está hablando, que todo el mundo apuesta por ellas, que dice bueno, estas empresas van a ser las más importantes en 5, 10, 15, 20 años en cualquier periodo de tiempo. Y esto es un error porque estamos partiendo de una premisa errónea. ¿Cuál es esa premisa? La premisa es que podemos predecir el futuro. La realidad en todos los campos, pero específicamente en la bolsa, predecir el futuro es muy difícil, imposible les diría. Es imposible predecir el futuro con consistencia. Sí, podemos acertar una o dos veces, pero con el tiempo nos va a costar muchísimo predecir el futuro y predecir cuáles son las empresas que más van a impactar a futuro. Y pese a esto, pese a que digamos que pongamos el supuesto de que sí, nosotros podemos predecir cuáles van a ser las empresas que van a ser las mejores a futuro. Esto no quiere decir que con este conocimiento podamos generar dinero en bolsa, porque estas empresas sí pueden ser las empresas del futuro las más importantes, pero también pueden estar sobrevaloradas al mismo tiempo. Que sean las empresas del futuro no significa que van a ser las que más van a rendir a futuro. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de la gente piensa eso. Entonces esta información ya está en el precio de las acciones. Y les voy a dar un ejemplo para que les quede un poquito más claro en este concepto. En los 90 aproximadamente todo el mundo sabía que el internet iba a ser el futuro. A finales de los 90, ¿no? Ya el internet estaba establecido en Estados Unidos, en los principales países de Europa y todo el mundo sabía que las empresas de internet eran las mejores, las que más perspectiva tenían a futuro. Pero esto no quiere decir que eran las empresas que más iban a rendir en bolsa, porque justamente hubo una gran burbuja llamada la burbuja de las punto com, donde todos los inversores se abalanzaron a invertir en empresas de internet, en empresas justamente punto com, ese de ahí proviene el nombre. Y por esto hubo una gran sobrevaloración en la mayoría de las empresas tecnológicas. Cuando explotó esta burbuja muchísima gente perdió muchísimo dinero por pensar que éstas iban a ser las empresas que más iban a rendir a futuro. De hecho, inclusive muchas de estas empresas quebraron y al día de hoy no existen o se vieron severamente afectadas en su cotización. Otro ejemplo puede ser lo que ocurrió con las empresas japonesas. También hubo una gran burbuja con las empresas japonesas en los 80 porque se decía en esa época que Japón iba a ser el país, la primera potencia mundial, que iba a desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Entonces todo el mundo empezó a invertir en acciones de Japón, también se sobrevaloraron las empresas de Japón y luego se pinchó la burbuja. Y el Nikkei 225, que es el índice que mide a las empresas de Japón, sería como el SP500 trasladado a Japón. Ese índice se desplomó, hasta tal punto que al día de hoy no recuperó los valores previo al estallido de la burbuja. Estamos hablando de un acontecimiento que pasó hace más de 30 años y todavía el índice no recuperó sus valores de esa época, por lo que tengan mucho cuidado cuando pasan estas cosas. Si quieren saber un poco más de esto, tengo un vídeo específico que hice en el canal de este tipo de empresas que se los voy a dejar en la descripción y en las tarjetas de este vídeo y pueden ir a verlo allí. El mito número 2 es que hay que ser un experto para invertir. Esto también no está más que alejadísimo de la realidad. La realidad es que para invertir no hace falta ser un experto, ni siquiera hace falta tener grandes conocimientos ni pasarse horas invirtiendo. Simplemente hay que tener unos conocimientos relativamente básicos. Sí, obvio, no les voy a decir que no hay que saber nada para invertir porque sí, algo tenemos que saber, pero unos conocimientos básicos. Un básico de la inversión tenemos que ser, pero no tenemos que ser expertos. Podemos tener cualquier profesión, podemos ser médicos, podemos ser plomeros, carpinteros, abogados, cualquier profesión. E invertir como algo de una manera de aumentar nuestro capital. Podemos invertir dedicándole nada más que 30 minutos al mes, como les digo y les repito. No hay que ser realmente expertos para invertir. Esto es algo que nos quieren hacer creer justamente para que compremos productos caros, paguemos asesoramientos caros y para que estos intermediarios puedan quedarse con gran parte de su negocio. Pero la realidad es que no, no hace falta ser un gran experto. Simplemente con unos conocimientos básicos generales del mundo de la inversión ya es más que suficiente para el 99% de las personas. El mito número 3 es similar al mito anterior. Este mito dice que hay que tener mucho dinero para invertir en la bolsa. Y esto créanme que al día de hoy hay mucha gente que piensa todavía que este mito es real. Hay mucha gente que piensa que la bolsa es para ricos o para millonarios. Y la realidad es que hoy en día y gracias a los avances de la tecnología eso es mentira. No se necesita grandes sumas. De hecho hay brokers que te permiten invertir desde un dólar, desde montos tan bajos como un dólar. Entonces acá ya queda descartado este mito de que se necesita mucho dinero. La realidad es que no. Con montos bajísimos se puede comenzar a invertir en bolsa. Obviamente que los resultados no van a ser los mismos que una persona que invierte en montos muy elevados, pero en porcentaje sí vamos a tener los mismos resultados. En proporción podemos generar los mismos resultados que los ricos, los millonarios o las grandes corporaciones, o los grandes bancos o los grandes fondos de inversión. Inclusive podemos invertir como los millonarios. Hoy en día ya no hay ningún secreto en el mundo de las inversiones y podemos invertir de la misma manera que ellos. Si quieren profundizar un poquitito más en este tema también tengo un vídeo en el que explico cómo invertir con muy pero muy poco dinero. También se los dejo en las tarjetas de este vídeo. El cuarto mito es que hay que delegar la inversión a expertos. Ellos saben más. Este mito también es implantado por los mismos expertos. Quieren hacernos creer que sólo se puede invertir siendo un experto y que si no lo somos tenemos que delegar nuestras inversiones en ellos. ¿Para qué? Para que puedan cobrarnos grandes comisiones y ellos se queden con un importante negocio. Pero la realidad es que no, que no hace falta delegar nuestras inversiones a un experto y pagarle por esto. Nosotros podemos aprender a invertir por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Obviamente que algo vamos a tener que delegar. Por ejemplo, si invertimos en un ETF vamos a estar delegando una parte de la gestión. Pero en este punto hay que tener mucho cuidado con los costos. Un breve consejo. Si ustedes quieren delegar a expertos las inversiones tienen que cuidar los costos. Los costos tienen que ser bajos. En lo posible menores al 0.5% anual. Si ustedes delegan la inversión y les están cobrando esos montos, son montos razonables. Realmente está bien ese porcentaje de comisión anual. Ahora, más que eso yo lo dudaría realmente porque es una comisión muy pero muy elevada. Y bueno, ahora vamos a la parte más polémica de este vídeo. Lo dejé justamente para el final. Así que vamos a ello. Pero antes recordá que si te está gustando este vídeo podés darle like y suscribirte al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Y también si tenés alguna consulta no dudes en dejármela en los comentarios de este vídeo que con gusto te lo voy a responder. El quinto mito es que se puede ganar dinero haciendo trading. Este es un mito muy difundido por muchas academias de trading o gurús de trading o empresas que se dedican al trading y la realidad es que el trading es muchísimo más difícil de lo que parece. Que no se malinterprete. La realidad es que sí se puede llegar a ganar dinero en el trading pero se puede ganar dinero no por habilidad del trader o del inversor sino que por mera suerte estadística. Y esto se los voy a poner en números para que quede bien claro por qué digo que no se puede ganar dinero consistentemente en el mercado. Por suerte sí se puede ganar pero por consistencia no. ¿Por qué les digo que en general no se puede ganar dinero haciendo trading? Bueno porque como ustedes sabrán el promedio de los inversores va a obtener la rentabilidad del mercado. Porque ¿qué es la rentabilidad del mercado? Es la rentabilidad que obtienen el promedio de los inversores. Entonces supongamos que la rentabilidad del mercado es un 7% anual. Va a haber gente que ese año gane un 7% pero también va a haber gente que gane un 10% pero así como hay gente que gane un 10% también va a haber gente que gane un 4% y también va a haber gente que pierda un 10% y también va a haber gente que gane un 20%. Entonces en el promedio de todos los rendimientos de esos inversores les va a dar un 7% que es la media de rendimiento del mercado. Ahora esto sería si todo el mundo, todos los inversores compran y venden las acciones sin comisiones de intermediación, sin ninguna comisión y lo más importante sin impuestos. Entonces descontándole comisiones y descontándole impuestos los inversores en realidad los traders obtienen una menor rentabilidad que la del mercado. Por esa diferencia ¿quién se la queda? Se la queda justamente los intermediarios y se la queda el estado a través de los impuestos. Entonces en el agregado de los inversores pierden contra el mercado, pierden contra un simple índice de referencia. Este es un tema larguísimo realmente, es una discusión muy larga, pero también si quieren profundizar un poquitito más en este tema, tengo un vídeo dedicado en el que explico los principales argumentos por los que creo que el trading no funciona. Ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo. Así que si quieren ver ese vídeo se los dejo en las tarjetas de este vídeo. El sexto mito es una frase que dicen muchas personas que es que hay que invertir lo que uno está dispuesto a perder. Esta es una frase muy común, muy escuchada, que dice mucha gente. Bueno, tenés que invertir lo que estés dispuesto a perder. Yo la he escuchado muchas veces esta frase, pero la realidad es que es incorrecta. Sí, hay inversiones que son muy arriesgadas y que sólo tenemos que invertir lo que estemos dispuestos a perder. Pero hay otro tipo de inversiones que realmente no tenemos que invertir capital que estemos dispuestos a perder. Por eso existen los diferentes niveles de riesgo. Si no, daría todo lo mismo. Si hay que invertir lo que uno está dispuesto a perder, bueno, invierto en lo más arriesgado entonces. Total es lo mismo y la realidad es que no. Para eso se mide el riesgo, se hacen estudios sobre riesgo y existen niveles de riesgo. Por ejemplo, si invertimos en bonos, que es una de las inversiones más seguras y no es la más segura del mundo, no vamos a invertir dinero que estemos dispuestos a perder. Si invertimos, por ejemplo, en bonos del tesoro americano, no hay que poner dinero que estemos dispuestos a perder. Hay que invertir capital, pero sabemos que eso es una inversión relativamente segura. Si invertimos en acciones, en un portafolio realmente diversificado, tampoco hay que invertir dinero que estemos dispuestos a perder. Si vamos a tener un nivel de riesgo, vamos a poder asumir un riesgo de tener una pérdida parcial de esa inversión, pero no vamos a estar dispuestos a perder todo el capital que invertimos en acciones. Vamos a poder estar en pérdida, si en un 10, en un 20, en un 30% en ocasiones, pero nunca vamos a esperar que se pierda todo el capital. Por eso es importante entender el nivel de riesgo. No da lo mismo una inversión ultra arriesgada que una inversión más moderada o una conservadora. No es todo lo mismo. El séptimo mito es que la inversión tiene que ser divertida. Sí, hay muchas personas que tienen el preconcepto de que el mundo de las inversiones es divertido o apasionante o que podemos invertir desde una playa en un lugar paradisíaco, abrir nuestra computadora, estar 30 minutos, meter un par de operaciones al día y listo. Tirar un par de líneas, un soporte, una resistencia, una línea de tendencia, hacer la inversión en base a eso y listo. Y que vamos a poder ganar mucho dinero así. La realidad es que no. Las inversiones no son divertidas y no es algo que tenga que ser divertido. De hecho, invertir es mucho más aburrido de lo que parece y de lo que la mayoría de la gente piensa. Invertir es un proceso aburrido y rutinario, pero lógicamente nosotros no invertimos para divertirnos. Nosotros invertimos para ganar dinero. Yo para divertirme hago otras actividades. No sé, voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, pero no invierto en bolsa para divertirme. Invierto para ganar dinero. Y la inversión la realidad es que es algo bastante, como les mencioné, aburrido y rutinario. Tenemos que hacer siempre lo mismo básicamente. Abrir nuestro broker, depositar el dinero, hacer una inversión periódica, por ejemplo mensualmente, controlar las inversiones, saber cómo van, rebalancear el portafolio, si hay que rebalancear algo y listo. Nada más. Algo aburridísimo, pero que no nos va a llevar mucho tiempo, no nos va a divertir tampoco, pero nos va a poder generar mucho dinero a futuro. Y bueno, como conclusión les puedo decir que existen muchos mitos alrededor del mundo de las inversiones que nos pueden perjudicar en nuestros rendimientos. Y como siempre digo, lo mejor es conformar un portafolio mundial diversificado y a largo plazo. Si no sabes cómo hacer esto, hace poquito lancé mi curso de inversiones desde cero. En él vas a poder aprender los conceptos más importantes de las inversiones y tendrás los recursos para armar tu portafolio de inversión a medida. Aprovecha que está con un descuento de lanzamiento del 50% en estos momentos. Está a sólo 50 dólares y realmente vale muchísimo la pena. Te dejo el link a mi curso en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías estos mitos de las inversiones? ¿Qué opinas de ellos? ¿Tenés algún otro mito en mente que no haya mencionado en este video? Déjame todas tus impresiones en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. También te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Actualmente tengo Instagram, Twitter, Facebook, editor. Además te invito a visitar mi página web estebaninversiones.com. Allí vas a poder encontrar información que te puede ser de muchísima utilidad. Información acerca de negocios, finanzas personales, inversiones, etcétera. Te dejo todos los links en la descripción de este video. Un saludo muy grande a todos.